hola chicas y chicos bienvenidos otra semana más al canal esta semana vamos a preparar un postre muy tradicional italiano pero en este caso le vamos a añadir una de las frutas que o frutos que está ahora de temporada que son los higos hace unos días fui al terreno de mis suegros a coger unos higos y me vino esta inspiración de receta así que si estáis desando saber cómo se prepara este delicioso tiramisú con higos os dejo a continuación con la lista de ingredientes previamente limpiaremos el bol de la batidora con un poquito de vinagre y un trocito de papel empezaremos separando las claras de las yemas en el bol de la batidora previamente ya bien limpio con el vinagre pondremos a montar las claras con la mitad del azúcar y las montaremos hasta que éstas estén consistentes y una vez que las tengamos montadas las retiraremos del bol y las reservaremos para utilizarlas más adelante en el mismo bol de la batidora aunque nos hayan quedado restos de claras montadas pondremos las yemas y la otra mitad de azúcar y batiremos hasta que éstas blanqueen o doblen de volumen una vez que hayan doblado de volumen añadiremos el queso mascarpone y seguiremos batiendo durante unos segundos ahora que ya tenemos las claras montadas y por otro lado también tenemos la mezcla de las yemas con el queso mascarpone juntaremos estas dos preparaciones y esto lo realizaremos con movimientos envolventes y con la ayuda de una espátula cortamos en rodajas los higos y éstos previamente los tendremos que haber lavado ahora procederemos a montar nuestro tiramisú taparemos los bizcochos de soletilla en el café que éste el café previamente lo tendremos que haber rebajado con un poquito de agua retiraremos el exceso de café del bizcocho de soletilla y colocaremos el bizcocho en nuestro vaso que vayamos a utilizar para presentar el tiramisú sobre el bizcocho de soletilla colocaremos la crema que hemos preparado anteriormente colocaremos las rodajas de higos por todo alrededor de nuestro vaso si queremos que esto se vea de manera decorativa o podemos colocar las rodajas de higos sobre la crema colocamos otra capa de bizcocho de soletilla remojado o empapado en café y acabamos de rellenar nuestro vaso con la crema de mascarpone y por último y para darle ese toque de tiramisú 100% lo decoraremos con cacao en polvo os comparto una cámara rápida del montaje del vaso llevaremos nuestros vasitos de tiramisú a la nevera y lo dejaremos enfriar al menos durante una hora y ahora ya podemos disfrutar de estos deliciosos tiramisú con higos que están deliciosos y que os aconsejo que estos los consumáis en un plazo máximo de tres días si te ha gustado el vídeo darle a like también te invito a que te suscribas al canal para no perderte las futuras recetas nos vemos todos los lunes hasta el próximo vídeo chao 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 chao